¡Revive toda la gloria! ¡Revive toda la honra de Dios, hijo de Dios! ¡Revive toda la honra de Dios, hijo de Dios! ¡Revive toda la honra de Dios, hijo de Dios! ¡Revive toda la honra de Dios, hijo de Dios! ¡Revive toda la honra de Dios, hijo de Dios! ¡Revive toda la honra de Dios, hijo de Dios! ¡Revive toda la honra de Dios, hijo de Dios! ¡Revive toda la honra de Dios! ¡Revive toda la honra de Dios, hijo de Dios!